Mis velas favoritas de la tienda Coppel, no solamente por presentación, sino por aroma. Esta me encantó el color rosita, yo la pondría en un escritorio, siento que se miraría muy bonita en un vanity. Esta otra me encantaría para un cuarto de adolescente, huele a vainilla y está muy linda. Esta me sorprendió, fue de mis favoritas de todas las que les voy a estar enseñando. Tiene un aroma muy fuerte, en cuanto la abrí sentí el aroma a lavanda, me gustaría para el baño. Y estas están bien bonitas, tienen un diseño muy diferente, muy estéril y aparte tienen un aroma muy rico, natural, huele a sandía, a una sandía real. Y esta otra de naranja está súper bonita, hasta con sus poros. Y por último esta fresita que tiene un aroma súper rico.